Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta convocatoria que hemos hecho desde el Gobierno municipal y que va a tener como objetivo o finalidad a conocer a la opinión pública un segundo paquete de medidas fiscales que desde el Gobierno municipal hemos venido trabajando y que tenemos ya ultimado con la finalidad de que en este mismo mes de julio se pueda aprobar en la sesión plenaria, bien en el pleno ordinario de este mes o en un pleno extraordinario convocado al efecto si no diera tiempo a que estuviesen todos los informes a la fecha de la convocatoria del pleno ordinario. Tengo que decir que desde que se comenzó este mandato corporativo en el año 2019 y desde que este delegado asumió el área de hacienda, desde el Gobierno municipal nos propusimos de forma clara llevar a cabo una revisión integral y profunda de todas y cada una de las ordenanzas fiscales que, en definitiva, conforma el sistema tributario municipal. Con un objetivo fundamental, en primer lugar, corregir una serie de disfunciones que el día a día nos iba poniendo de manifiesto en la aplicación de los textos que están vigentes actualmente y, por otro lado, en llevar a cabo una depuración más profunda con el objeto de que la gestión de todos los tributos pues fuesen mucho más eficientes y mucho más eficaces y que nos permitiera pues una mejora en las actuaciones de liquidación, de recaudación y, sobre todo, en el que todos los ciudadanos podamos cumplir nuestras obligaciones fiscales de una forma más sencilla, como os decía en la última comparecencia cuando anunciaba y presentaba el portal tributario. Al mismo tiempo y paralelamente, también desde Hacienda nos pusimos a trabajar la elaboración de un nuevo conjunto de ordenanzas, en este caso ordenanzas que regularan prestaciones públicas de carácter no tributario, a la que estábamos obligados, según la ley de contratos del sector público actualmente vigente. En las ordenanzas de nueva creación que lo que regulan son las exacciones que todos los ciudadanos tenemos que prestar para recibir aquellos servicios públicos que no presta directamente el ayuntamiento, sino que se hace o bien a través de un ente instrumental, como en nuestro caso la empresa municipal Modus, o bien a través de sociedades que son concesionarias del servicio público, como por ejemplo en el caso del suministro de agua, actualmente que la gestionamos con la empresa Aqualia. Ni que decir tiene que este trabajo, que como digo se inició desde el principio del mandato, pues ha tenido alteraciones y se ha visto condicionado por la situación pandémica que estamos atravesando desde hace más de un año. Evidentemente todas las modificaciones que teníamos previstas se tienen que acomodar ahora a la nueva realidad económica que la situación de crisis sanitaria ha ocasionado y también lo tuvimos que complementar con un trabajo paralelo que tuvimos que hacer como primera medida de plan de choque para atender a aquellos colectivos, aquellas entidades que mayor perjuicio había tenido por el COVID en la primera fase de la pandemia. Concretamente en el mes de agosto del año pasado hicimos un primer bloque de medidas urgentes precisamente para intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades esos efectos negativos de esos primeros meses. Esa reforma, como digo, que ha sido integral y profunda la hemos vertebrado en dos bloques completamente distintos. Un primer bloque que ha consistido en la elaboración de los impuestos, de los cinco impuestos municipales y de las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, a la que antes me hace referencia, que ese primer bloque ya se terminó, se llevó a pleno y fueron aprobados en el mes de octubre del pasado año, además con ningún voto en contra de ningún partido político y que tenía como seña de identidad pues el que en ese bloque había una importante rebaja fiscal en todas las figuras tributarias o en casi todas las figuras tributarias. Y ahora queda el segundo bloque, el segundo bloque que es el que se refiere a las tasas municipales. Este segundo bloque, que como digo ya está finalizado y se va a llevar a pleno para su aprobación en este mes, sigue en cierto modo la misma línea, las mismas características que el bloque anterior. Es una reforma integral que tiene como nota definitoria, en primer lugar, que no hay ningún tipo de subida impositiva. Es más, todo lo contrario, se han llevado a cabo importantes rebajas de carácter fiscal a las que ahora me voy a referir en el desarrollo de esta convocatoria de prensa. En segundo lugar, se ha depurado el texto para que sea mucho más comprensible y que se pueda determinar con mucha más precisión los hechos imponibles, las bonificaciones fiscales y, en definitiva, todos los elementos que conforman el tributo en sí y que les sea más fácil a los ciudadanos llevar a cabo su gestión con este ayuntamiento. Y, en tercer lugar, la otra nota definitoria es que esta reforma siempre y, en cualquier caso, garantiza la estabilidad económica financiera del ayuntamiento y cumple con las previsiones de nuestro plan de ajuste, que, como sabéis, es la línea roja que nunca podemos traspasar. Como digo, las modificaciones que hemos llevado a cabo en estas ordenanzas fiscales son muy profundas y son de mucho calado. No me voy a referir a todas ellas porque, además, muchas son de cuestiones excesivamente técnicas, pero sí me gustaría aprovechar esta ocasión para informar a la ciudadanía de aquellas modificaciones que más directamente pueden influir y que es necesario que se conozcan porque muchas de ellas, muchas de esas reformas, que casi todas son bonificaciones fiscales, van a tener que ponerse en marcha previa solicitud del interesado de ahí la importancia de que esas bonificaciones se conozcan por parte de la opinión pública. Voy, como digo, no a relatar todas las modificaciones, pero sí resaltar algunas que entiendo que son importantes. Por ejemplo, las tasas por la expedición de documentos administrativos. Como sabéis, cuando se solicita cualquier certificado, cualquier documentación administrativa, está sujeta a una tasa municipal y, en este caso, lo que hemos hecho es declarar la exención de esa tasa cuando la documentación que se solicita a este ayuntamiento es una documentación que, bien, va a estar destinada a presentarse en los servicios sociales de cualquier administración pública, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del Estado y también cuando esa documentación sea solicitada para presentarse en cualquier asociación de carácter asistencial. Pongo un ejemplo. Tenemos en el municipio muchas empresas que se dedican a la ayuda a terceras personas en proporción de alimento, pero para esas empresas para llevar un control solicitan, por ejemplo, que se le acredite que están empadronadas en el municipio. Ese certificado que se pida para entregarlo a esa asociación asistencial estará exento del pago de la tasa que sí la tienen que pagar en estos momentos. Con respecto a la tasa por licencias urbanísticas, también vamos a contemplar dos bonificaciones importantes, dos bonificaciones del 80% del importe, por tanto, bonificaciones de gran calado. Y van a ser, en primer lugar, para aquellas obras que se soliciten con la finalidad de convertir locales comerciales del casco histórico en garaje. Todas aquellas obras que tengan esta finalidad tendrán un 80% de bonificación de la tasa. Y también aquellas obras que tengan como finalidad la rehabilitación de viviendas de más de 50 años de antigüedad, siempre y cuando, como resultado de esa obra de rehabilitación, resulte que la vivienda haya subido al menos un grado en la calificación energética del edificio. Daros cuenta la inmensa cantidad de obras que pueden entrar en esta bonificación. Es decir, todos aquellos inmuebles que vayan a ser una obra de reforma y que vayan a mejorar la eficiencia energética, pues tendrán esa bonificación del 80%, con lo cual también fomentamos la rehabilitación de nuestro parque de viviendas. Con respecto a la tasa por la licencia de aperturas, la que se abona por abrir un establecimiento al público, hemos introducido también dos bonificaciones. En primer lugar, un 50% para aquellas aperturas cuyo titular ya tuviese anteriormente el ejercicio de una actividad abierta. Por ejemplo, si estamos ante una papelería que ya en su día pagó la licencia de apertura y resulta que tiene que cambiar de local por las circunstancias que sea, porque busque otras rentas, porque busque otro emplazamiento, porque se tenga que ampliar, porque se ha quedado pequeño, pues en ese segundo, en esa segunda apertura abonará el 50% de la tasa en tanto en cuanto ya abonó el 100% cuando se inició la actividad. Y, por otro lado, también se va a implementar una bonificación del 60% para aquellos establecimientos que, habiendo estado sin actividad no más de un año, soliciten su reapertura. Es decir, cuando tenemos un local cerrado y no han transcurrido un año desde que se terminó la actividad y se vuelva a solicitar la reapertura, pues en ese caso solamente se abonará el 60% de esta tasa. En relación a la tasa de recogida de basura, la recogida de residuos que conocemos como la tasa de basura, aquí introducimos también importantes bonificaciones y cambios. Uno de ellos es que aquellos locales de nueva actividad, es decir, donde se empiece a ejercer una actividad económica nueva, tendrán una bonificación de la tasa de basura del 50% durante los dos primeros años del inicio de esa actividad. En segundo lugar, hemos introducido también un cambio en los locales donde se llevan a cabo la realización de profesiones liberales. En estos casos, actualmente vienen abonando la tasa como si de un comercio se tratara, y lo que hemos hecho es equiparar los locales de las actividades profesionales a las viviendas. Con lo cual, hay también una bajada importante, entendiendo que este tipo de actividad económica no genera la basura que genera en sí un comercio y que entendíamos que era un poco injusto. También, pensando en la hostelería, que ha sido quizás uno de los sectores más atacados o más perjudicados por esta pandemia y por las restricciones en aforo y en apertura horaria, pues hemos introducido una bonificación también del 50% de las tasas durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta modificación. Por tanto, una vez que la modificación esté en vigor, tendremos un año en la que la hostelería podrá beneficiarse de ese 50% de rebaja en las tasas de la basura. Y también hemos hecho un cambio que entendemos importante y es en los locales que estén cerrados. Los locales que están cerrados, como tienen que pagar la tasa porque es de recepción obligatoria, actualmente se venía pagando en función de la última actividad que se hubiese ejercido en ese local. Entendíamos que esta es una situación que, aunque legal, porque es cierto que aparecen en muchas ordenanzas fiscales de muchos ayuntamientos, entendíamos que era injusta y lo que hacemos es equiparar a todos los locales vacíos con el abono mínimo de la tasa por este concepto. Con respecto a residencias de ancianos, actualmente las personas que están en las residencias de ancianos tienen que abonar una tasa que está establecida en el 78% de los ingresos líquidos que percibe la persona residente, excluidas las pagas extraordinarias. Habíamos detectado algunos casos que realmente daban una situación injusta y que queremos corregir con esta modificación. Por ejemplo, habíamos detectado que había casos en los que estábamos ante un matrimonio en el que uno de ellos tenía que ser residente de la residencia y que era la persona que percibía los ingresos y el otro cónyuge no percibía ningún ingreso, sino que vivía, digamos, dependiente económicamente del cónyuge que iba a entrar a residir. Con la concretación actual, el cobrar el 78% de los ingresos de ese cónyuge implicaba que el otro cónyuge que no iba a residir se quedara completamente desamparado económicamente. Para evitar que esto ocurra, ¿qué es lo que hemos hecho en esta modificación? Pues que en estos casos el 78% no se aplicará sobre la totalidad de los ingresos líquidos del cónyuge que va a ser residente, sino del 50% de esos ingresos. Por lo cual, de esta forma, dejamos salvaguardada y que no quede en situaciones de desamparo el cónyuge que no va a residir. Tasa por la ocupación de la vía pública con materiales de construcción. Aquí hemos atendido a una petición del sector, que era muy demandada. Hemos mejorado lo que es la gestión del tributo, va a ser mediante autoliquidación y, además, lo va a poder hacer a través del portal tributario, con lo cual, todas las empresas van a poder planificar sus trabajos con una mayor comodidad, en tanto en cuanto desde la propia oficina van a poder solicitar y abonar la tasa por la ocupación de la vía pública, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales ni a ninguna entidad financiera. Pero, además, también hemos establecido que esa comunicación la tendrá que realizar la empresa el día anterior, no exigiéndole ningún plazo previo, como ocurre actualmente. Salvo que esa ocupación de la vía pública afecte al tráfico rodado, que en ese caso sí se tendrá que comunicar con 24 horas de antenación. ¿Por qué hemos hecho esta modificación? Porque en el texto de los últimos años se decía que la comunicación había que hacerla con siete días de antelación. Evidentemente, planificar una obra y la duración de esa obra con siete días de antelación era bastante complicado. Se modificó a 24 horas, pero, aun así, es muy difícil hacer una planificación certera. Para evitar que esas empresas se vean abocadas a tener que continuar al día siguiente una ocupación de vía pública, porque no terminaron el trabajo el día anterior y le dé tiempo a solicitar esta prórroga o esta nueva solicitud, hemos establecido que basta que sea el día antes sin estar sujeta a un periodo mínimo de tiempo. Tasa por la ocupación en la vía pública con mesas y veladores. También otra medida destinada a la hostelería. En este caso, la bonificación va a ser de un 50% de las tasas que actualmente están fijadas en la ordenanza y, además, la ponemos ya sin límite mientras dure la situación de pandemia actualmente existente y esta situación implique que haya cualquier medida de restricción para la hostelería, tanto de aforo como de horario de apertura. Mientras duren las restricciones, ya la bonificación de las tasas quedarán reducida al 50%. Además de que este año se va a actuar como el año pasado se hizo, ampliando los espacios públicos en los que los distintos establecimientos pueden desarrollar esta actividad de veladores y de terrazas. Por otro lado, la tasa por la instalación de puestos. También hemos querido y lo hemos trabajado con la asociación del mercadillo de los miércoles, que también ha sido un sector castigado duramente por esta crisis. Y, para intentar mitigar esos efectos negativos, hemos establecido una bonificación del 50% durante todos los meses del semestre posterior a la entrada en vigor de esta modificación. De igual manera, hemos actuado también con las casetas fijas de recinto ferial, que, como sabéis, están gestionadas por distintas peñas y asociaciones. Con las casetas portátiles no hemos tenido el problema, porque al no organizarse las ferias de vera no se producía el hecho imponible y, evidentemente, esas peñas no han tenido que abonar ninguna cantidad. Sin embargo, las casetas fijas, como el hecho imponible sí se produce porque es el uso de esas casetas, haya o no haya ferias, las cantidades se han tenido que estar desvengando estos dos años, pero para compensar por esta situación y que no ha tenido ingresos de la actividad de feria, que es el ingreso importante, lo que hemos establecido es una bonificación del 75% de la cuota para todas las peñas, entidades, asociaciones, los crues, que están gestionando esas casetas, además de que también se benefician del 50% de bajada de la tasa de basura que también pagan estas peñas. Con lo cual, de esta forma, vamos a intentar que puedan sobrevivir a esta situación de dos años sin el ingreso más importante, que es el de las ferias de primavera. Y, con respecto al precio del autobús, también vamos a llevar a cabo una reducción del precio del autobús urbano en un 13% del importe actual, tanto en el billete ordinario como en servicios extraordinarios, como, por ejemplo, en los servicios de feria, como en el bono mensual. Todas estas modificaciones son a grandes rasgos. Como digo, hay muchísimas más y ya son declarados más técnicos. Son bonificaciones que hemos llevado a cabo teniendo en cuenta las peticiones de distintos sectores, teniendo en cuenta especialmente las peticiones de asilo, que hacen un gran trabajo de interlocución entre el sector de la hostelería y de los empresarios y el ayuntamiento, y también con planteamientos que nos han realizado diferentes grupos de la oposición, que también le han trasladado colectivos o personas particulares. Y, como digo, un conjunto de modificaciones que tiene muy presente el actual contexto económico en el que estamos viviendo y que se suma a las bonificaciones fiscales, a las rebajas fiscales, que ya aprobamos en el primer lote, en el lote que se aprobó en el pleno de octubre, referente a los impuestos y a las prestaciones patrimoniales. Que yo quiero, muy brevemente, recordar los más importantes, porque, como digo, cuanto más información tenga la ciudadanía, más fácil será que puedan solicitar la aplicación de esas bonificaciones que se le está dando publicidad por parte del ayuntamiento. Os recuerdo, así brevemente, que con respecto al IBI, al Infecto de Bienes Inmuebles, ya tenemos también aprobada para este año una bonificación del 50% de la cuota durante cinco años para todos aquellos inmuebles que establezcan sistemas de aprovechamiento térmico o de autoconsumo fotovoltaico si la instalación es inferior a 10 kilovatios. Todos los inmuebles, sean viviendas, sean locales comerciales, etcétera, todos tendrán una bonificación del 50% durante cinco años. Si la instalación para el consumo fotovoltaico tiene una potencia superior a los 10 kilovatios, también habrá bonificación, lo que ocurre que en este caso será del 5% de la inversión durante cinco años también. Y, además, también en el IBI se ha introducido para este año 2021 una bonificación del 50% también para aquellas empresas que mantuvieron el empleo en el año 2020 con respecto al año 2019, teniendo en cuenta que aquellas empresas que sus trabajadores estuvieron en ERTE se entiende que mantuvieron el empleo. Por lo tanto, también tendrán la posibilidad de esta bonificación que, como digo, ya está aprobada. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en el impuesto de circulación, también se introdujo una exención para los vehículos clásicos. Es decir, aquellos que, teniendo más de 25 años, no tienen un uso habitual, sino que se usa solamente en algunos certámenes o en algunas manifestaciones públicas. En la plusvalía se introdujo también bonificaciones que oscilaban desde el 50% hasta el 95% de la cuota, según el valor catastral del inmueble y según los ingresos de la persona heredera, para aquellos casos en los que una persona heredase, bien de su cónyuge, de su ascendiente o de su descendiente, lo que había sido la vivienda habitual de la persona fallecida. Por tanto, una bonificación también importante en plusvalía. En el ICIOM, en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, se estableció una bonificación del 75% en las obras que tuvieran como finalidad la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico. Y en el IAE también se introdujo dos bonificaciones. Una, del 5% de la inversión para aquellas empresas que utilizara sistemas de energía renovable o cogeneración. Y también una bonificación que podía ir del 10 al 40% para aquellas empresas que generaran una creación de empleo neto. Y también os recuerdo que aprobamos en la tasa del agua una bonificación de un 15% para las explotaciones ganaderas. Es cierto que había todo también en el bloque anterior. En el bloque este que vamos a aprobar no hay ninguna subida fiscal. En el bloque anterior sí hubo dos leves subidas fiscales, que también quiero resaltar, para dar toda la información completa. Una fue la basura de costada llena, que se subió muy levemente porque estamos obligados, a través de una sentencia que se dictó en el año 2012 y que obligaba al ayuntamiento a mantener el equilibrio económico de la empresa concesionaria. Y esa subida era de 0,0045 céntimos por metro cuadrado de inmueble. Por tanto, una subida muy leve, pero la que estábamos obligados por sentencia judicial. Y luego también una leve también subida en el alcantarillado de 0,25 euros por metro cúbico para corregir el déficit que tenía el servicio de 100.000 euros. Como digo, son las dos únicas subidas fiscales que ya se aprobaron en el bloque de octubre con el voto favorable de todos los grupos. Y en este segundo paquete, pues no solamente no hay ninguna subida fiscal, sino, como os he comentado, importantes bonificaciones fiscales. Estas reformas suponen unas rebajas fiscales y que tengo que decir sin precedentes en la historia de este ayuntamiento. Reto a cualquier persona que saque a relucir cualquier año donde se haya aprobado tantas bonificaciones fiscales en un mismo ejercicio. Y esto lo que pone en evidencia es la manera en la que este equipo de gobierno quiere actuar frente a esta crisis económica derivada de la COVID-19. Una forma de actuar completamente distinta a la forma que han actuado otros gobiernos en otras crisis económicas, como, por ejemplo, en la última crisis financiera que tuvimos. Una forma de actuar que se basa en las rebajas fiscales de importantes figuras tributarias, como he comentado, que se basa también en la ayuda directa a las empresas para mantener su tejido empresarial. Ya he comentado en otras ocasiones que vamos a poner en circulación, en ayudas directas, 220.000 euros. 100.000 euros ya se han puesto en circulación. Estamos ahora mismo en el procedimiento de los 50.000 euros y tenemos un tercer bloque de 70.000 euros. Y, por último, el blindaje a nuestras asociaciones, que entendemos también algo fundamental, donde todas ellas en el presupuesto municipal se garantizó que tuvieran los recursos públicos necesarios para que pudieran desarrollar la actividad que forma parte de su objeto social, porque se ha demostrado fundamentalmente en esta crisis el trabajo tan importante que hacen todas y cada una de ellas en el ámbito en el que cada una se desarrolla. Y si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis.